Hola, buenos días chicos y chicas. En este pequeño videito quiero mostrarles a ustedes cómo es que yo hago las gorritas de estos personajes, las viseras, para que nos queden así voladitas. Miren, aquí tengo un pedacito de caple. Este caple puede ser de los nuevos que compramos o pueden ser de los que podemos reutilizar, como el que es de los cereales, de las cajas de galletas, etc. En este caso estoy utilizando el de una caja de cereales. Miren, de una parte va a estar totalmente recta, ¿ok? Y de la otra parte es donde le vamos a dar forma a lo que necesitamos de lo que es la visera, ¿sí? Las orillas, el piquito, todo. La forma que tú quieras ponerle a lo que es la visera. Si quieres que sea más picuda, si quieres que sea menos, aquí lo vas a ver. Vamos a medir el contorno, lo largo de todo el área donde vamos a querer colocarla, ¿ok? Una vez que ya aquí tengo, aquí lo voy a quitar un poquito más, para que no quede tan, tan, tan grandísima. ¿Ok? Lo que yo hago es que de lo que va a ser la visera normal la hago un poquito más chiquita, lo que es la parte de cartoncito. Y te recomiendo que el área donde tiene impreso le ponga silicón frío, porque si le pones silicón caliente de ese lado donde está lo impreso, como ya tiene una pintura, entonces despega, ¿ok? Entonces vamos a ponerle un poquito de silicón frío. Vamos a dejarle un margen como de medio centímetro, si quieren un poquito más. Entonces lo recortamos una vez con ese margen que les acabo de comentar y lo que voy a hacer es que lo voy a empalmar con el otro pedazo de foamy. Ok, yo aquí opté por ponerle de ambos lados foamy, pero tú le puedes poner del lado que va a quedar hacia arriba, este foamy, y del otro lado le puedes poner cartulina o le puedes poner, este, que puede ser, papel américa, pero eso ya es al gusto, ¿ok? O igual lo puedes forrar de cartulina en vez de forrarlo de papel américa. La idea es que en la parte de en medio quede el cartoncito y que los dos materiales que tú quieras forrarlo unan en las orillas para que no despegue o para que igual no se vea el cartón. Entonces el cartón de adentro es más chico que el de afuera y como te digo, puedes cambiar los materiales. Lo único que yo te puedo, este, lo que intento hacer es transmitirte la idea y lo hago así para que esté más firme y no se doble o no se deforme. Entonces por eso es que trato de ponerle lo que es el cartoncito caple en la parte de adentro. Y el caple, como sabemos, es un cartón delgado, este lo puedes encontrar por pliegues tipo cartulina, un poquito más grande, vienen medidas y vienen grosores también y este, y pues esta es la manera en que yo lo trabo. Entonces aquí tienes otra opción, espero te haya gustado. Aquí te voy a mostrar también el de Luigi rapidito porque el de Luigi llevó otra forma. También se puede con cualquier forma. Aquí estoy colocando el silicón frío, lo estoy poniendo sobre la pieza de foamy. Aquí ya tengo recortada la otra y la hice un poquito más grande que el cartoncito también y lo coloco. O bien puedes recortar las dos piezas de foamy que sean del mismo tamaño o del material que vayas a utilizar. Luego el cartoncito lo haces un poquito chiquito o viceverda. Primero haces el cartoncito y luego los foamy son un poquito más grandes, como te acomode. Y vamos a hacer la misma, la misma, este, el mismo acabado, perdón. Y miren, aquí estoy recortando lo que sobra. Es importante que el área donde va a llevar el pegamento esté derechita, esté recta. No importando que la vayas a poner curviada o como sea, pero sí es importante que esté recta. Entonces aquí ya estoy haciendo lo mismo, la estoy colocando. Y aunque tiene diferente forma, miren, quedó exactamente igual de bien. Nos vemos entonces, espero te sirva y te guste este pequeño tutorial. Bye.